Hey que tal gente, si bienvenidos a un nuevo episodio de Modern Cognitive Dissonance y bueno si se recuerdan en el episodio pasado aquí nos quedamos justamente para poder entrar a esta misteriosa cueva que bueno, a ver que contiene en ella, nada mentira ya me los, más o menos estoy enterado de la que hay aquí y es más que nada otro punto de santuario que así que voy a ir rápido porque también tenemos que hacer otra cosa en este vídeo que ya lo tengo notado por acá solo que el que se crean de estas cosas, ¿cubas? bueno por lo menos no son terroríficas eso sí, antes de empezar el capítulo me puse, oh no les afecta el pique fire, oh eso está mal bueno, como les estaba diciendo, me he puesto a levelear unos niveles nada más, apenas uno es que sinceramente me he tardado en subir el vídeo por la cuestión de que no he tenido un poco de chance para rabar, ponerme a rabar, entonces he aprovechado unos minutos antes en levelear unos cuantos niveles pero no es mucha diferencia, al punto de que la sugerencia que me aconsejan por lo supuesto es tenerlos mínimo a nivel 25, pero no los tengo a nivel 25 todos, es mentira bueno, ahí están viendo, no los tengo a nivel 25, espero que no me vaya tan mal, pero es que no tengo o sea, si no es ahora, no es nunca, como tú me pongas a rabar esto eh, lo que lo vi, ahí está, ahí está, yo creo que ustedes también lo vieron, es que esto no es tan oscuro como os parece así que es como una especie de tipo, hay un laberinto, pero el dorado a adivinar ya estaba por acá, cosa que no sabía por supuesto y ahí está amigos, el siguiente santuario al que debemos de ir quiero ver, din din, din din, no, bueno, ahí está, ahora sí, deseadme suerte bien uy, qué es esto ok, amigos, yo sé que podemos uy, si no saben PCI, eso no es bueno bien, eso les acepta bastante bien sé que casi no lo uso, pero bueno, más que todo porque te consume PP y eso está, bueno, hay que cuidarse también eso uy oh, oh, nos mareó amigos, eso no está oh qué se ha traído din 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 bueno, por lo menos ya se les quitó a la mayoría de eso, de que se marea ahí está, mi coronel Saturn, por supuesto Laris nos protege sí, una cosa interesante que puede ser Laris ahí está mientras más daño, mejor bien bien por lo menos todos están bien de salud oh, bueno, eso no hace mucho oh, oh vamos, por Dios, que se puede ahí está otra vez, otro, bueno, un din din din, por si acaso y ahora, qué procede, qué puede ser ay, no, que no uy, por lo menos son las dos aunque eso no hace mucho, pero ni modo ahí está, din din no hay que descuidar la salud porque me llega a ser un trítico aquí y bueno bueno, aquí no es trítico es un smash y ya sabemos la historia, ¿no? me va a bajar bastante vida que no la puede recuperar ni con din din ahí está bien pobre ese árbol no aguanta mucho también porque está de bajo nivel ahí está, bien vamos, que se puede, amigos uy bien, van a ver ay, Dios y ahora bien wow al último momento pensaba que no iba a terminar y no me ha tardado mucho eso está bien nivel 22, bueno ahora, bueno seguimos el camino ¿por qué debemos de ir por acá abajo? ahí está una puerta no sé si la están viendo ya y ahí está el próximo santuario, amigo ah, no por esa puerta entramos vamos a entrar a bajar por acá este agujero sí, exacto y ahí está, amigos nuestro cuarto santuario oh, beta beta, bien, bien reflejo oh, bueno eso no me lo podía el reflejo ah, sí, sí, sí bueno, olvídenlo perfecto entonces sigamos hemos vuelto acá arriba por supuesto pero no podemos irnos de acá todavía si quiere debemos de hacer unas cuantas cosas ay, ay por dios cactus que problema es que si pasas cerca del cactus te ataca aunque es impreciso no es un lugar específico puedes pasar a veces y no te ataca pero hay veces que sí al punto de que ya sea molesto vamos que se puede, amigos bien ok, ok, ok entonces ahora si me dejan salir por acá vamos a ir al otro lugar que debemos de ir por una sencilla razón de que no hemos terminado de explorar eso tengo notado acá que hay que explorar una zona que, bueno no la pudimos ver o bueno yo me la salté porque hubiese sido eso primero y lo del santuario hubiese sido de último porque, bueno no sé cuál es más larga eso no lo averigüé ya me puse a investigar un poco más que todo para no andar perdido en este poco tiempo bueno, que he sacado aquí para ponerme a robar entonces, bueno ya saben, ¿no? ahí está no tan complicado sí, como que voy a dejar de evitar batallas voy a evitar batallas mejor dicho que ya no me da mucha experiencia necesaria ahí está vamos a ver si compro algo a ver qué hay oh, vaya no puedo comprar nada bueno bien pues sí, las moscas nunca está de más oh, espera no, debía haberme gastado el dinero ¿puedo vender algo? no, no puedo vender nada me va a tocar irme así es que quería ir se me fue la onda la cabeza y supuestamente tenía que ir a recuperarme ahí pero bueno a la cueva pero como me cobran se me olvidó como no tengo suficiente les voy a ir este sato bien bueno yo me voy así de todas formas no soy tan bajo de salud me quería recuperar y recuperado por supuesto y bueno a esta zona les quería decir a ti el único camino posible es por acá y no puedes regresar así que pudimos haber hecho esto primero y después ir a por el santuario pero me dejé igual no afecta en lo absoluto ahora sí entramos por esta cueva interesante y bueno voy a evitar enemigos porque ay no no quería llegar desgastado pero bueno esto rápido no es tan complicado no son tan fuertes los airpuss o airpuss ahí está uy bien perfecto ahora sí continuemos solo que bueno ahí está voy a recuperar al coronel si no para evitar gastar objetos por supuesto y ahora sato que es el único camino posible no hay no hay o sea todo es un solo camino que raro oh un starman oh oh será amigable oh oh no vaya ya sin estarme aquí solo lo peor que es es un de lots uy no no contaba con eso vaya vaya me gusta esto lo mata fácil bueno un poco dios que el aris nos proteja uy bien ya nos deshicimos de uno bien por supuesto ya solo queda este que me afuerte por supuesto lo más obvio ¿no? oh 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 esto sí no me gusta bien ¿cómo es que él puede y tú no puedes Laris ¿por qué no puedes PCI Starstorm? qué injusticia ahí está pero ahora esto me está tomando mucho tiempo espero que el video no salga tan largo eso es que por mi bajo nivel más que todo debiera estar en nivel 25 30 lo mucho mínimo así que les aconsejo levelear amigos bien uff pensaba que aquí me iba a estar todo el día ok entonces despejo la zona veamos qué hay acá oh un necesato vaya oh genial genial no creo que se equipa en las cosas aquí aquí se equipa de verdad ahí está ahí está ahí está ahí está ok ahora ya sabe PCI Fire Beta será equipable será equipable qué cosa más rara la que obtuve y como no sé qué es sé que no debe ser equipable me ha curado vaya ok qué ha pasado acá vaya un terremoto un incendio eso no eso no me lo esperaba oh me ha dado una llave ok vamos a guardar porque no he guardado y espera qué imbécil no le había dado ahí está Captain Deepsea oh bueno qué le puedo comprar bueno sé que sólo eso porque si no me quedo sin dinero y ya sabemos qué pasa ¿no? bueno se me hace que no hay nada para recuperarme oh sí se me olvidó equipar lo que compré lo que acabo de comprar ¿esto era? oh la manzana oh vaya entonces con la que me dio el loopy ese puedo entrar yo también ¿verdad? sí exactamente uh lo huele a infiltramiento de primera oh bien para recuperarme perfecto así estoy un poco más calmado por la cuestión de que me vayan a dar unas palizas acá que ni les cuento uy no 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 un Ghost Starman no eso han de ser OP o un regalo ¿qué puede pasar aquí? ¿qué puede haber aquí? Inter School ¿qué es esto? ¿qué fue lo que? ahí está ahí está oh 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 para para nuestro amigo ¿dónde está? ahí está ahí está ahí está ah pero le baja le baja le baja bueno es un riesgo ¿no? le baja fuerza y velocidad pero creo que lo vale ¿no? ok voy a tratar de pasar esto inapercibido o inadvertido perdón a veces me invento palabras que bueno vaya ahora ok no le puedo uy evitemos las batallas porque si no se va a alargar más esto uy bien 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 lo voy a esquivar y ahora ah bueno eso bueno guay ese aire me recupera a alguien fallecido alguien que ha sido de la batalla así que no es tan está bueno y ahora ¿qué hay aquí? un floppy laro y un y un robot fut boom fut boom neptuno mmm interesante ok así que vamos a hablar con él saber qué nos dice ¿qué es lo que nos va a ayudar en nuestra aventura? ok instalado auto no sé qué está diciendo pero en fin claro es para teletransportarse bien pero bueno amigos viendo el tiempo será mejor que hagamos solamente una cosa que es regresar a la nave porque ya saben que debemos de ir a darle una paliza al capitán de deep sea así que oh un regalo bien 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 ah bueno nada ay mi dios pasemos entonces que el oh bien 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 para un robot de estos el árbol puede ahí escarpar para obtener el strap metal bien 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 ahora creo que ya no queda mucho ahí está este camino lo pueden tomar para regresar aquí a la nave sin tener que dar la otra vuelta el camino largo por supuesto bien entonces ya viendo el tiempo espero que les ha gustado este video por supuesto un poco ahí apresurado pero ya por lo menos avanzamos un poco más ok así que los veo chao